Por la vereda tu mirar La noche intensa de luz Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad De fin, noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy no me queda recordar Mis hojas mueren de llorar Y el alma mueren de esperar ¿Por qué se fue? A mí, la dejaste ir En la hereda tropical Una vez, hazla volver a mí Quiero besar su boca Otra vez Tu alma Que hereda Tropical ¡Ahh! Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!